En la provincia de Valencia hay una ciudad en la que no solo hablan sus habitantes. Dicen que las voces de sus campanas permanecen en la memoria de quien visita este lugar de calles tranquilas. Estoy en Ontigné. Con más de 2.000 años de historia, remontándonos al tiempo de los romanos, el pueblo en el que hoy estamos es uno de los museos al aire libre más importantes de la región valenciana. Estamos en Sagunto. Soy Eduardo Aroli. Y yo soy Andrea Sanmartino. Y esto es Explorers. Como siempre, nuestras visitas las empezamos en la Tourist Info de la Generalitat Valenciana. Aquí nos dirán cuáles son los encantos que esconde esta ciudad. Estoy en Sagunto, un pueblo a tan solo 25 kilómetros de Valencia que cuenta con una población de más de 60.000 habitantes y es famosa en toda España por su teatro romano. Pero a juzgar por todo este montón hay muchas más cosas para visitar. Vamos a descubrirlo. Cerca de la Marjal del Smoros está el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Es gratis visitarlo y enseña la importancia de la protección ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. Este edificio es la alquería de los frailes. Es del siglo XVII y está construido con el estilo tradicional de la costa y conserva elementos originales como esta cocina. Y en esta esquina podemos ver que hay un horno tradicional de leña. Pero hay mucho más que esto. También tienen aparatos de última generación que cuentan con el medio ambiente. Estoy en el patio de la energía. Todos estos mecanismos que veis son para producir energía limpia y renovable. Esta debe ser para el sol y esta para el viento, pero este tío nos lo va a contar. Es un patio en el que tenemos una pequeña muestra de algunos de los aparatos que aprovechan lo que son las energías renovables. Esto es una placa solar térmica. Lo que hace esta placa es calentar agua a través de la luz del sol. Aquí está el agua. Y eso, pues, todos los días puedo ducharme y toda mi familia. Todos los días puedes ducharte siempre que no gastes más agua que la que tiene el depósito. ¿Para el resto de la casa? ¿Te refieres, por ejemplo, para la electricidad? ¿Para la televisión? En este caso necesitamos otro tipo de placas solares. Son las placas solares fotovoltaicas. ¿Y el aire se acerce? Así que, Serafín, acabo de hacerte un rico café. ¿Quieres un poco? Te explico cómo funciona la cocina solar. Lo que hace es recoger la luz del sol y concentrarla en un punto que estaría justo debajo del recipiente que vas a calentar. O sea, tú tendrías que mover la cocina hasta la posición en que toda esa luz está justo aquí debajo. Y a cocinar. ¿Puedes poner ahí? Estamos en el jardín de las orquídeas y la huerta del centro. Y aquí están haciendo cosas bastante simples, pero que son geniales para el medio ambiente, como toda esta paja que veis alrededor de las verduras. Hace varias cosas. Mantiene el calor durante la noche y evita la congelación. Detiene la evaporación del agua y evita que otras plantas crezcan cerca o entre las verduras, reduciendo la necesidad de pesticidas. Cosas simples, pero buenas ideas. Cosas simples, pero buenas ideas. Cosas sanitarias. Cosas simples, pero buenas ideas. Locas без использования.